¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos con el segmento de manualidades, pues se encuentra aquí Gabriela Mayorga de Manualidades Gaby, pues él nos viene a hablar sobre las manualidades navideñas a propósito pues de que ya estamos en octubre, ya falta poco, pues hay que irse preparadamente. Sobre todo estos arreglos, vean aquí ya los tiene preparados pues todas las opciones que tienen para esta importante fecha. ¡Buenos días! Buenos días, que el señor les bendiga. Manualidades Gaby le está ofreciendo ya los arreglos para navideños, piden en los colegios, en las empresas y estamos para servirles. Aquí como miren variedades, botitas, campanitas y tenemos muñeco de nieve y las pastoras. En este caso, digamos, el procedimiento tal vez nos explicas un poquito sobre el tipo de material que utilizabas, cuánto tiempo te llevas, cómo es el proceso que se lleva a cabo, porque hay que tener un poco de paciencia y amor por todas estas manualidades que realizaste. Comentanos un poco. Así es, nosotros utilizamos el foaming y nosotros compramos el molde y lo hacemos conforme al cliente lo pida, ya sea una campanita, al muñeco de nieve, un santo cló, lleva este procedimiento cortando todas las piezas, con silicón pegarla y darle un toque para que se mire lindo el trabajo. Ahora, explicarnos un poquito más sobre los carches, cómo le llaman ustedes esto para la realización y cuánto tiempo se lleva, digamos, en su proceso de secado, todo este procedimiento. Bueno, este es un procedimiento que se lleva un día para elaborarlo bien, que esté bechito, porque usted sabe que, mire, todo el procedimiento se mira a la botita, hay las estrellas, la botita y todo eso lo ha descarchado. En este caso, digamos, para los pedidos, ¿solo de este tamaño o dependiendo de la opción o de lo que quiera, pues, el cliente en ese momento? Sí, este es como tamaño carta, tenemos tamaño legal, si lo quiere el cliente de 40 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros, va dependiendo cómo el cliente quiera la imagen. ¿Y cómo se está preparando? Pues ya le queda poco, estamos hablando de octubre, noviembre y pues ya llegamos a diciembre. Sí. ¿Cómo se está preparando para estos tipos de arreglos, para esos pedidos que, pues, la población va a requerir, tal vez no en diciembre o antes, en el mes de noviembre? Pues ya hay muchas celebraciones. Sí, así es. ¿Hay diferentes opciones que usted presenta, aparte de estos arreglos? Sí, arreglos de chimbomba, maqueta, dibujo para los cuartos de las niñas, para los niños y variedades cosas. También hacemos tejidos, manteles tejidos. Importante esto porque qué tanto usted puede apreciar de que la población, pues, le gusta, hace bastante estos pedidos, estos arreglos, estas manualidades, la preparación que lleva, ya le quedan, pues, pocos meses para esta celebración. ¿Cómo se está preparando? Explíquenos un poco más para que la población, pues, se motive y haga esos pedidos. Sí, nos estamos preparando antes porque en los colegios, este, piden las manualidades navideñas. Nosotros los pedidos, si nos dicen ahorita un pedido, entonces lo realizamos dos días, ya dependiendo cuántos dibujos quiere. Y la realización es rápida y por cómo lo mira, bien este hechito. ¿Los colegios trabajan bastante con los colegios? Hay bastantes pedidos en este caso. Sí, 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 exacto, en los públicos, en los privados, que, este, me dicen, necesito un muñeco de nieve, un santo club, pero lo necesito después de dos días. Entonces, se hace el pedido, se compran los materiales y se está elaborando el dibujo y se, o si no se puede, de antes de dos días o después de dos días. Ahora, ¿qué tanto usted ha visto de que la población le gusta lo que son las manualidades durante, pues, su experiencia que, pues, que lleva a cabo con este tipo de manualidades? Sí, fíjese que ya tengo 14 años de trabajar en estas manualidades y, este, pues, gracias a Dios, pues, han hecho pedidos. Y, bueno, aquí estamos para servirle y, sin cualquier pedido, estamos a la orden. La demanda ha ido creciendo, ha ido variando, por decirlo así, conforme, pues, años de experiencia que ya tiene. Tal vez nos comenta un poco más. Así es, en las redes sociales, yo, este, he metido bastante en mi diseño y, gracias a Dios, pues, en las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, este, hemos tenido bastantes pedidos, fíjese. Ha tenido, digamos, bastante demanda, no solo usted decía de los arreglos de fin de año, también hay otro tipo de manualidades que puede realizar. Tal vez nos comenta, por si la persona, pues, está interesada en algún otro tipo de diseño que usted realiza para alguna celebración o algún cumpleaños que está por acercarse. Sí, dependiendo cómo el cliente quiera, como un arreglo de chimbomba, si quiere de la princesa Sofía, se hacen los dibujos de la princesa Sofía, el arreglo que quiere, este, elaborar, el diseño que ella quiere y así. En cuanto al tema de los materiales, ¿han incrementado? ¿Cómo se acomoda usted, pues, para llevar a cabo estos procedimientos y, pues, llevar a cabo ese pedido que le hace el cliente? Sí, el material se ha subido un poquito y, este, nosotros buscamos la manera de que el cliente quede satisfecho. Aunque sea un poquito que haya subido, no le aumentamos porque queremos tener ese cliente siempre para que nos compre. Ahora, en este caso, digamos, en las redes sociales, ¿cómo le encuentran que para poder hacer ese pedido y si tal vez, digamos, es anticipado tres días, cuatro días antes? O dependiendo de la cantidad, tal vez nos explica un poco. Sí, dependiendo de la cantidad, como usted dice, este, nosotros estamos en las redes sociales, manualidad de Gaby, tenemos variedades, como le decimos, para los niños, para las niñas, para bautizo, para 15 años, para promociones, tenemos también dibujitos y así también navideños. En el caso de los precios, ¿ustedes varían? ¿Cómo? Explíquenos un poco cómo van los precios, de cuánto, si el tamaño vale tanto. Háblenos un poco más sobre eso. Bueno, este es tamaño carta. Este tamaño carta cuesta 60 córdobas. Y estos, así tamaño, medio que le decimos carta, valen 35 córdobas. Y dependiendo, como usted dice, dependiendo el tamaño, ya sea de 200, 300, ahí varía. Tal vez nos recuerda a las redes sociales, ¿dónde la pueden contactar a propósito? Pues que ya, fin de año, y pues ya hay los pedidos, las personas ya están cotizando, están viendo qué es lo que van a hacer. Sí, me encuentro en las redes sociales, en manualidad de Gaby en Facebook. Sí. ¿Solo en Facebook? En Facebook. ¿Tiene algún número de teléfono? Este es, sí, este, pero fíjese que... Bueno, ah, ¿no recuerda los precios de esto? Sí, estos los precios valen 60, es tamaño carta. Y los de cuando me dicen que quieren mitad carta, entonces cuestan 35. Ajá. ¿Esto también los colores varían? Varían los colores como ellos lo desean. Recuérdenos, ¿dónde la pueden localizar? ¿En las redes sociales? En Facebook, este, en manualidad de Gaby. Bueno, es importante, pues aquí vemos, pues las diferentes manualidades, pues que realiza ella, y pues hay que estar atento para los pedidos, ustedes ya que se acomodan también al precio. Al precio. Al lo económico que tiene la población. De esta manera, pues nosotros así finalizamos la revista Buenos Días Nicaragua, que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.